Muy buena gente, sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno, espero que hayan pasado un excelente 14 de febrero con su elfa Yo me la pasé jugando Frefire todo el día, puta que sad Pero bueno, ya estamos con una ronda más de 10 juegos sin internet para Android Pero antes de empezar con el video, quiero mandarle un saludito a Derekinzulu Un gran saludo para ti, recuerden que si quieren ser saludados Solo deben suscribirse al canal, que no cuesta nada Solo le dan ahí el botoncito de suscribirse Y dejar un suculento like, además de comentar con el hashtag Ahora si, vamos con esos juegos En el puesto número 10 les traigo el Sport Racing Este es un juego de carrera bastante bueno, que es como un simulador así En el que podremos customizar incluso nuestro jugador y nuestro coche La verdad es un juego bastante lindo, o sea, es bastante ligero Y no requiere conexión a internet En el puesto número 9 les traigo un juego llamado Battle Angel Y bueno, este es un juego que la verdad está un poco loco Como verán es un juego tipo de mundo libre Donde controlamos a varios tipos que pueden incluso volar No sé qué chingados es eso que está pasando ahí Y bueno gente, pese a que vuela medio raro La verdad lo importante es que podemos ir volando y todo eso Y podemos también manejar diferentes vehículos y todas esas cosas Un juego bastante random y lo mejor es que no requiere conexión a internet En el puesto número 8 les traigo Taxi Driver 2019 Este es un juego que lamentablemente está de pago gente Y quiero mostrárselo porque posee unos graficazos Que incluso, como decirlo, está muy muy mal optimizado el juego Aunque si posee unos buenos gráficos, ¿no? La cosa es que van a necesitar un móvil muy potente Si quieren descargarse este juego, pagar por él y todo eso Yo se los muestro y si les interesa pues paguen por él O pueden buscarlo, ya saben, en alguna página y todo eso En el puesto número 7 les traigo un juego puzzle Que se ve increíble llamado Toonscape Este es un juego que tendremos que ir ahí en una pista Tratando de no caernos porque si no nos destrozamos, ¿no? Tenemos que elegir el camino correcto Y si lo tomamos mal, pues perderemos Como les digo, es un juego muy interesante Un puzzle bastante luchido y recomendado Porque no requiere conexión a internet En el puesto número 6 les traigo un juego de soccer Llamado Soccer Kick Bueno, de fútbol La diferencia en este juego es que es un juego Como de lanzar solamente la pelota a la portería O algo así, no tenemos que jugar partidos ni nada Pero tendremos que tratar de que la pelota No caiga en trampas de arenas y cosas así La verdad es un juego divertido Que cambia un poquito la mecánica de este juego Y lo mejor es que no requiere conexión a internet En el puesto número 5 les traigo el Patty vs Zombies Un juego que es de vista aérea Y tendremos que ir acabando con muchos zombies Que se nos vayan interponiendo ahí en el camino Como ven, tenemos que dispararle ahí Con nuestra arma esa Que podremos mejorar y customizar y todo eso La verdad es un juego bastante divertido En el que podremos acabar con muchas hordas de zombies Y recomendado porque no requiere conexión a internet En el puesto número 4 les traigo el Gun Sniper Un juego en el que tendremos que ir completando misiones Acabando con terroristas y todo eso Podremos dispararles a barriles para que exploten Comprar nuevas armas Ir en un helicóptero La verdad es un juego bastante divertido Gente con una estética media y media rara Pero las armas si que están buenas En el puesto número 3 les traigo un Battle Royale Que como verán no se ve de lo mejor Está un poquito cutre la verdad Llamado Desert Battleground Lo bueno de este Battle Royale Es que lo pueden jugar de manera offline Y como en cualquier Battle Royale Al principio estaremos en un avión Luego nos tiramos Y tendremos que lootearnos lo más rápido posible Juntando armas Juntando todas esas cosas Como ven ahí De vez en cuando tiene algunas mecánicas raras Como se ve ahí como se mueve medio como raro Como si quisiera ir al baño el men Pero bueno gente Si hay un Battle Royale Que no requiere conexión a internet Yo lo voy a estar recomendando En estos top En el puesto número 2 Les traigo el Tactical Este es un juego de vista aérea En el que tendremos que ir Con nuestro grupito Ahí de soldados Y tenemos que ir dirigiéndolo Para acabar con los enemigos Tenemos que tirar granadas Y cosas así Está muy bueno el juego Y a la vez que vayamos completándolo Se nos irán agregando nuevos personajes Que podremos incluso mejorar gente La verdad es un juego divertido A mi me divierten bastante Los juegos de este tipo No son tan aburridos Y todo eso Así que muy recomendado En el puesto número 1 Les traigo el Armor Heister Este es un juego que me recuerda mucho Al Piedar Creamer War Ese que nos prometieron Que iba a estar en Android Pero nunca llegó La verdad es un juego Muy bueno gente Como ven Tiene unos graficazos Y básicamente lo mismo Que el Crime War Que tendremos que asaltar bancos Y todo esto Y lo bueno del juego Es que no requiere conexión a internet Y bueno gente Hasta aquí el video Muchas gracias A todos los que se están suscribiendo Ya estamos llegando A los 900 suscriptores Y posteriormente A los 1000 suscriptores Que estaré haciendo Un especial Que ayer dije En vez de decir especial Dije directo Pero bueno Nos vemos Y hasta la próxima ¿Estás listo? ¿Estás listo?